hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mario wonder vamos seguimos aquí donde lo habíamos dejado vamos a hacer estas dos si tengo que cambiarme la insignia siempre comenzarás el reto insignia puedo más les puedo nadar para abajo no puedo para abajo no puedo claro porque solo quiero la moneda me da igual muy bien de puta madre que como en el primero no te quedabas como en el del delfín 1 no había vale vale pienso primero te pegas arriba luego te pegas abajo hostia vale vale venga ya hijo de puta meta tomar por culo me mata me mata me mata me mata me mata me me he quedado atascado hay momentos en el que el juego es frustrante me he quedado otra vez atascado uff casi mira voy a voy a coger la puta bandera de los cojones está bien que perdamos vida ah no aquí el super de vida voy a hacerme grande luego es que vale ya está me da miedo esto tiene algún truco aquí he visto algo vale muy bien te puedes quedar si quieres hijo de puta es jodido no vale ahí he visto algo es que lo quiero pasar es que me gusta tampoco el juego tío que me lo quiero terminar vale y ahora aquí he hecho aquí no jodas que lo voy a tener que hacer otra vez solo porque me he quedado pequeño es absurdo pero bueno podemos intentar otra vez he escuchado como un chasquido tío hay tres monedas y he cogido una esa es la que he cogido que la voy a hacer otra vez no no la 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 fina es se la va a poner su puta madre vale 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 a ver si podré llegar a 300 si no empezamos ahora si no es vale me pego y arriba no vale y ahora esto era todo a la derecha me queda aquí me quedo aquí eso es y y me queda la de en medio no guarro de mierda puto y ha sido otra vez y soy otra vez pequeño tío soy otra vez puto pequeño y no sé si la estrella la la moneda flor no la he cogido tío no no la he puto cogido que asco me voy a creo que me voy a ir a uno de esos niveles de lucha en el que te dan a escoger que te dan a escoger diferentes poderes y me 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 pillaré alguno espérate esa no la voy a coger ahora es arriba es arriba me parece muy sospechoso la de en medio tiene que estar aquí lo sabía vale ahora solo tengo que seguir la corriente menos mal que no me puedo quedar no me pueden matar por arriba a no ser que vaya en el de la izquierda esto es paciencia te quedas aquí te quedas aquí ¿te acuerdas? pim 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 310 y me voy ahora me voy por aquí que será la tubería de abajo pero como ya tengo hecho ya tengo hecho el sublime bueno el maravilloso pues me importa una mierda vale las tres estrellitas o sea las tres monedas flor perfecto y este y la carrera esto que dificultad es nivel 2 ¿no? esto es dificultad 2 por lo menos ¿no? no quiero esta mierda esto es dificultad 2 efectivamente pues este va a ser el último luego nos iremos bueno ahora nos vemos vamos a ver